5.321 firmas, Portí Valledupar, muchas gracias. La actividad política se mueve en la ciudad de Valledupar en una primera jornada de entregas de planillas. El movimiento ciudadano Portí Valledupar que avala la candidatura de Ernesto Orozco Durán a la alcaldía de Valledupar reportó la recolección de 93.561 firmas. De esta forma empieza la recolección de firmas con el objetivo de recolectar 150.000 firmas, la cual es la meta que tiene estipulado el precandidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán. El plazo para presentar las firmas ante la Registraduría Municipal es hasta el 27 de junio. La vierma nos arreglara, nos entrega 300 firmas, 120 firmas, gracias, unida, 510 firmas. Amigos y líderes políticos y acompañados de su familia fueron los asistentes a esta primera entrega de recolección de firmas. Este es el nuevo reto de Ernesto Orozco tras haber gerenciado por 14 años la caja de compensación familiar del Cesar, Confasesar.